Esta mundo machito, usted debe ser muy feliz, una cosa es verme de lejos y la otra vivir ayer. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? ¿Por qué anda en el agua como el sol? ¿Por qué me quitaron la tierra después? ¿Crees en los campos de un mister inglés? ¿Por qué me quitaron la tierra después?